¡Prepárate! ¡Voy a por ti, amigo! 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 ¡Enemigo avistado, amigo! ¡Voy a por ti, 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 amigo! Aquí hay una mejora de armas. Los malos han pasado por aquí. De vuelta, desconecté del dron. Empieza la cuenta atrás del anillo. ¡En marcha! Vamos aquí. Aquí hay una escopeta, Mastiff. Aquí hay munición pesada. Aquí hay munición pesada. Conectando con mi ojo en el cielo. Aquí hay un escudo corporal. Este enemigo, aquí delante. Aquí hay un escudo corporal. Nivel 3. Mío. Tenemos compañía. Y no han venido a vender gallinas. Necesito un cargador ligero ampliado. ¡Fuera! ¡Fuera fuego! Esperen. Esperen. Cargando los escudos. ¡Va a explotar! Lanzando granada de termita. ¡Va a explotar! Lanzando granada de termita. Lanzando granada. Cargando los escudos. ¡Ja! Pulsando el botón de inyección. ¡Electro-strain! ¡Amenaza avistada! ¡Todo lo de ahí! Reiniciando el sistema. ¡Este enemigo aquí delante! ¡Me están disparando! ¡Me he derivado a uno! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Y hay un enemigo! ¡No volverán a acercarse! ¡Uno de ellos está aquí mismo! ¡Me han destruido mi dron! ¡Pulso electromagnético! ¡Esto no mola, colegas! ¡Voy a atacar! ¡Ah! ¡He derribado a uno! ¡Me han derribado! ¡Eso! ¡No estamos todos! ¡Tenemos compañía! ¡Que de la otra! ¡Ha cambiado la parte! ¡Aún no está! ¡Por favor! ¡Te haces cierto! ¡Esto no es recibiendo disparos! ¡Se acabó la fiesta! ¡Cuándo! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Recargando! ¡Recargando mis escudos! ¡Ese era el último de su pelotón! ¡Es difícil sobrevirse! ¡Aquí hay un cargador pesado ampliado! ¡Nivel 3! ¡Bueno trabajo! ¡Estoy curando! ¡Nivel 2! ¡Necesito munición diferente! ¡Desplegando un par de ojos extra! ¡Me estoy curando! ¡Tengo un enemigo aquí mismo! ¡Me estoy curando del dron! ¡Listo! ¡Alguien ha destruido mi dron! ¡Re... ¡Recargando mis escudos! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Aquí delante hay un enemigo! ¡Ha caído el último! ¡La se forma en el centro desplegada! ¡Aquí mismo! ¡Tengo a uno! ¡Aquí delante hay un enemigo! ¡Aquí delante hay un enemigo! ¡Vamos de gato! ¡Granada termita lanzada! ¡Necesito recargar mis escudos! ¡Poncierto más, colega! ¡Tengo a uno aquí delante! ¡Aquí delante! ¡Veo enemigos allí! ¡Oh! ¡Híjole! ¡Pueso! ¡Gente enemigo aquí delante! ¡Granada de... ¡Granada de... ¡Vamos de aquí! 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 ¡Vamos! ¡Atento! ¡Vamos de aquí! ¡Un segundo y me curaré! ¡Jargando los escudos! ¡La parca! ¡Bien! ¡Estamos cerca del anillo! ¡Aquí delante! ¡Faltan 30 segundos! ¡Aquí! Aquí hay un escudo corporal, nivel 3 10 segundos para que se cierre el anillo, al menos está cerca Exploremos por aquí Protegeré esta Atención, anillo en movimiento Acabamos con ellos, buen trabajo Así se hace Cargando los escudos Un segundo, estoy curando El ojo que todo lo ve Granada de fragmentación lanzada Granada de fragmentación lanzada Ronda 5 Empieza la cuenta atrás del anillo Aquí hay una mejora de arma Selector de fuego Enemigo avistado allí Allí veo a uno Un minuto, el anillo no está lejos Están disparando Han destruido mi dron Aquí hay una mejora de arma Electroestrella lanzada Veo a uno de ellos Aquí Allí veo a uno Decepción Abriendo fuego Recargando Amenaza cerca Eliminé a uno Buena elección Tenemos compañía Se queda así Solo quedan dos pelotones más El anillo se acerca Uno más al bote Enemigo avistado Enemigo avistado Y va a ser ámbito Más, más La chica Más Pegando un par de ojos extra Ya ha destruido mi dron Ganada Apartados, apartados Y va a ser ¡Vamos! 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 ¡Vamos!